¿Cómo están? Hoy vamos a ir hacia los churros, vamos para los churros, churros no de mota, sino churros de comer, ahorita vamos manejando a mi prima, ahorita vamos hacia la gran plaza, jefe, ahorita vamos hacia allá, entonces, ahorita nos vemos. Oh yeah Wouldn't it be crazy, wouldn't it be crazy You're on my way ya se acerca semana santa semana santa empieza la fiesta papá ya empieza la fiesta la fiesta a chuparle a chuparle a chuparle a chuparle a chuparle ahorita vamos por los churros de mi mamalupe 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 entonces vamos por ellos es una misión hola es una misión muy importante ir por esos churros porque si no mi mamalupe no se pone feliz no e e ea 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 saludos a la banda por qué vamos por aquí mana por qué vamos ahorita mana ay ay vamos por los churros por qué vamos ahorita por qué vamos ahorita empera emperra emperrita por qué vamos ahorita pasate 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 pásate ah cierto Esta bonito Acapulco ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Dale, dale ¡Vamos por los churros! Vamos por los churros Vamos por los churros Vamos por los churros ¡Sí! Ya vamos a llegar Churros Cállate Churros ¡Llegamos los churros! ¡Sí! ¿Cómo que ya? ¿Ahorita qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¿Por qué suban las ventanas, no? ¡No suban las ventanas! Que me vea todo Porque vamos a ir por los churros De Guadalupe Morales De Morales, ahí está Aquí su nieto favorito Hizo esa misión, Guadalupe Yo sé que usted va a ver este video Déjame decir que la Quiero mucho ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí! ¡Cálmate, cálmate! Me vas a las llamar mi brazo Mi brazo Mira, ya está en verde Ya está en verde ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Toma tu boleto ¡Ay! ¿De qué se trata esta misión? Cuéntanos ¿De qué se trata esta misión? ¡Cuéntanos de qué se trata! ¡Nuna! ¡Cállate! ¿De qué se trata esta misión? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos por tus churros, mamá Guadalupe! ¡Vamos por tus churros! ¡Guadalupe! 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 ¡Mamá Guadalupe! ¡Guadalupe! ¡No, ahorita! ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Tirirín! ¡Mendigo yütube no me quitan los derechos de debutar! ¡Tararán! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora nos vemos en Talks Tactal! ¡Ya vamos por tus churros! ¡No de notar, sino de churros dulces! ¡Para ti! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Amigo! 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 ¡Andamos por los churros, Sino! ¿Vamos a ir por los churros, Sino? ¡Por los churros! vamos por los churros si o no amigo de gusto verte papi papi churros si o no eso papá nena nena grabame churros estamos yendo por los churros aquí con mis amigos pueden salir saluden vamos por los churros si 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 hola 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 bueno aquí nos vamos a quedar para retirar dinero y por los churros no por los churros por favor yeah nena tenemos que ir por los churros tenemos que ir por los churros de guadalupe rápido ya bueno guadalupe ya voy por tus churros adamaris me dejo un poco desolado todo sea por ti guadalupe por tus churros vamos para allá aunque la gente se me queda viendo como como que este vato que pedo no hay pedo todo por ti guadalupe digo perdon por las velocidades pero todo por ti vamos para allá guadalupe vamos para allá entonces ay 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 todo por ti guadalupe y y y y y y y y ¿Tiene churros? ¿Me puede dar 6 años de churros por favor? Sí Hola Ah, es que ando grabando 6, 6 churros para ti Guadalupe Este, misión cumplida Ahorita vamos por ti, vamos por ellos Entonces, vamos a ver ¿Cómo va? Con mi prima ¿Qué papi? ¿Cómo estás? Aquí en la región Imposible por ponerle churros a Guadalupe Morales ¿Te quiere verte? ¿Qué motel? ¿Qué motel? Hola ¿Qué motel? ¿Segura se le va a ir? ¿Segura se le va a ir? ¡Sí! No, 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 no No, 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 no Pesan los $6 pesos. Pesan los $6 pesos. Por eso ya estoy pagando. Prápido, rápido. Ay que rico. Eso tu no puedes comer Guadalupe porque te hace mal. Guadalupe. Mira Guadalupe tus churros. ¿Quieres comer? Si. ¿Por qué? Mmm. Mmm. Ya, ya. Visión cumple de Guadalupe. Gracias. If you came to prove, there's no reason to prove. No. Yo no fui. 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 Tu. Tu. Guadalupe tus churros. Misión cumplida Guadalupe. Guadalupe, esto fue todo por hoy. Tus churros ya están a salvo. Ya vamos a parar. Ya. Los vamos a entregar en tus manos. Y. Esto va a ser. Misión cumplida Guadalupe. Y ojalá digas que yo soy tu. Y es tu favorito. Si. Si. El mejor lugar para comprar churros es el portón. El portón rifa. Y ahorita. Vamos por ti, Guadalupe. Guadalupe, vamos por ti. Churros, Guadalupe. Vale, Guadalupe. Churros, Guadalupe. Ve. Nomás. Mira, Guadalupe. Queda bien. A ver, mami. Déjame atacarlos porque está nada más. Pues yo no soy la Isa. ¿Quién eres? Sanku. Sanku. Dolly. Dolly dos. Dolly dos. Dolly dos. Dolly dos, sí. Agua, es que unos vienen incompletos. Oye, espérame. Un platito. Que se los comió. No, me comí dos. Me comí dos, tía. Y uno, hada. Guadalupe. Diga, misión cumplida. Cumplida. Eso. Mira, mamá Lupe nació para... Bueno, familia. Esto es todo por hoy. Espero, Guadalupe, te haya gustado este video. Porque ir por los churros por ti es lo mejor que he hecho en mi vida. Bueno, no olvides suscribirte. Dale like. Suscríbete. Primero suscríbete. Haz paro, haz paro, compa. Haz paro, compa. Haz paro, compa. Suscríbete. Suscríbete. A ver, suscríbete. ¿Ya? ¿Ya? Suscríbete. Nos vemos, chavos. Ya sabes, que cuando venga la ola, nos aumentamos. Bye.